A la lele, a la lele, juega rey Yo soy músico y sufrido Y tengo la mente cansada La gente critica lo mío Y yo le repito pa' atrás Que yo soy músico y sufrido Ven, ven, ven a bailar que rico Que yo soy músico y sufrido Oye que yo soy músico y sufrido Que yo soy músico y sufrido Por eso la rumba buena la traigo aquí Me gozo, soy músico y sufrido Que tú sabes, mira negra Que yo soy músico y sufrido Que tú sabes bien que yo sufrí la rumba Que yo soy músico y sufrido Oye, por eso mira Yo soy músico y sufrido Yo sufrí Yo sufrí Yo sufrí Yo sufrí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!